...aquí a la entrada del cementerio de Calañas es donde los fascistas fusilaban a los republicanos. En esta puerta metálica todavía se pueden ver los orificios producidos por las balas. Otro lugar donde se pueden apreciar impactos de balas es en los dos muros de aquel arco del fondo. Aquí es donde enterraban a los fusilados. En esta fosa hay 11 republicanos del cerro de Andévalo, municipio que está a 14 kilómetros de Calañas. Uno de los enterrados es el padre de Agustín, de 84 años, que fue asesinado por prestar ayuda a otros republicanos que huían de la represión. Yo creo que no eran dignos de haber tenido este maltrato y mayormente el comportamiento que hicieron con ellos. Arrastrarlos después de fusilados desde la puerta del cementerio hasta este lugar. Para Antonia, de 83 años, hoy se ve realizado un deseo escondido durante siete décadas. Tenía 12 años cuando fusilaron a su padre. ¿Usted pensaba que iba a llegar este día a alguno? Nunca, porque he luchado mucho por esto. Y la familia toda de ellos. Hemos tenido una suerte grandísima. Han sido 11 personas y todos los 11 nos han ayudado. Nietos, bisnietos, de toda la gente. Las personas enterradas en esta fosa son solo una pequeña parte de los muchos republicanos que fueron asesinados en esta zona minera por los fascistas. Ellos tienen la suerte de saber dónde están sus familias. Hay muchísimas cientos de familias que están enterradas en este cementerio que no sabemos dónde están, que no jamás podrán andar con ellos. La provincia de Huelva es la segunda de Andalucía después de la de Sevilla con más personas enterradas en fosas comunes. En enterramientos como este hay en la provincia 9.725 personas asesinadas según las organizaciones para la recuperación de la memoria histórica que han criticado con dureza la decisión de la Audiencia Nacional de parar las exhumaciones ordenadas por el juez Garzón. Ahora mismo hay 25 fosas con cientos de familiares que no van a poder recuperar a los suyos porque unos señores han decidido ayer que no pueden hacerlo. O sea que es negar de nuevo la posibilidad a esa gente. Durante 40 años ya se hizo aplicando el terror en este país. Durante 30 se ha aplicado el olvido y la indiferencia y ahora se aplica la prohibición de intervenir en una fosa. En toda Andalucía hay localizadas 668 fosas comunes en cementerios, cunetas y campos. De ellas, 116 están en la provincia de Huelva. De ellas, 116 están en la provincia de Huelva.